El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. Y ahora llega el momento de los debates, de los análisis y de las discusiones en Impacto Deportivo. Es el turno de Jord Daniel Abreu. Retornamos con más de Impacto Deportivo y llegó la hora de hablar de una estadística que para muchos causa cierta confusión. El tema de que no se domina, pero sí es posiblemente una de las tres estadísticas principales ofensivas para tú medir a un jugador con el bate. Me refiero al OPS ajustado. ¿Qué mide el OPS ajustado? Pero con el bate, nada más, usted dijo. Sí, con el bate. ¿El OPS ajustado? Claro. ¿Solamente el bate? El OPS ajustado es con el bate. Ah, ok. Pero estoy preguntando porque esa pregunta se la haría a un oyente que esté ahora mismo escuchando Impacto Deportivo. Para... El OPS radio tiene que definirle. Exacto. Para ser más claro y darle una definición a cualquiera que esté escuchando básica. Ok. El OPS ajustado es el ajuste del OPS. Por ejemplo, si se compara el OPS jugador por jugador, se puede notar que regularmente beneficia a los jugadores que tienen un slugging alto sobre los que tienen un OVP alto. El slugging promedio es casi dos veces el OVP promedio, por ejemplo. Eso es algo que tiene en cuenta, que toma en cuenta el OPS ajustado y por eso crearon el OPS ajustado, que lo convierte en la misma escala y además ajusta la ventaja o desventaja de jugar en un estadio determinado. Sí. Entonces, esto lo que hace es que te ajusta a 100 la medida, como todo el ajuste de las estadísticas. Entonces, 100 es la medida normal o promedio. Si tú como bateador, Cristian Rojas, tienes un OPS de 190, lo que es ocasionalmente cada vez que juegas softball. Y Vitilla también. Eres un 90% superior a la medida de la liga. Creo que un poquito más. Si entonces hay otro amigo que batea, que está también bateando y tiene un OPS de 50, quiere decir que es un 50% por debajo de la media de la liga. Así se maneja el OPS ajustado. Pero también lo bueno de esta estadística es que mide el tema del estadio. No es lo mismo un OPS de 950 en el Coursfield que un OPS de 950 en el Petco Park de San Diego. Sí. Mayormente, si tú tienes un OPS de 950, tu OPS ajustado va a ser alrededor de 125, 124, por ahí, como los de Noran Arenado cuando estaba en el equipo en Colorado. No, pero un OPS de 950 es hasta 60, 50% por debajo de la liga. No, no, en Colorado. Ah, ok, ajustando al parque. Exacto, en Colorado. Entonces, si tú lo comparas al de San Diego, al que juega en San Diego, es lo que dice Daniel. Ahí el OPS ajustado sería por encima de 150, 160. Fácil y cuidado si 170 en algunas ocasiones, depende del tipo de ofensiva que tenga también la temporada. Porque eso también tiene como parámetro el promedio de la liga a nivel ofensivo para medirse. Entonces, por ahí es que venía el debate aquel que se armó con el tema de Devers y Juan Soto sobre los dos como bateadores. Yo hice la tarea de buscar desde 2018 a la fecha el OPS ajustado de los dos. El de Devers es 127, el de Juan Soto es 154 desde 2018. Eso quiere decir que Juan Soto, por ejemplo, es un 27% superior a Devers y Devers es un 27% superior a la media de la liga a nivel ofensivo. ¿Por qué, dirán, y por qué Soto tiene esos OPS tan altos por encima de Devers, si Devers es un tremendo bateador también? La diferencia es que Devers, aparte de ser un tremendo bateador, batea mayormente en un estadio como el Fenway Park, que es un paraíso para bateadores, principalmente para esos bateadores zurdos, que pueden hacer un swing largo y ayudan también a que el jugador dé muchos extravases. En el caso de Juan Soto, jugaba mayormente en el National Park, o sea, en el parque de Washington y ahora en el Petco, que es más difícil todavía. Por eso, a veces uno ve que la temporada pasada, Juan Soto terminó con un OPS ajustado, mejor que el de Devers, aún Devers teniendo un mejor OPS natural que Juan Soto por el tema del estadio. Entonces, esto lo que hace es que ajusta de la mejor manera y te habla más la realidad en cuanto a la superioridad de un bateador en un estadio determinado. Si yo bateo en un estadio más difícil y pongo números similares a ti, yo tengo la desventaja de batear en un estadio más incómodo y aún así te puedo igualar. De eso hace que yo, si nos mudamos a tu estadio, tenga la probabilidad de tener mejores números que los tuyos. Entonces, por ahí es que va el asunto, muchachos. De López se ha ajustado y por eso es una de las estadísticas principales a nivel ofensivo. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes. Se vive aquí, en Impacto Deportivo.